Y a esta hora tenemos información de último minuto, nos trasladamos de inmediato al Consejo Nacional Electoral con la instalación de la nueva junta directiva. Voy a permitirme con la venia presente a quitarme el tapabocas para garantizar una mejor comunicación. Agradecido a todos los compañeros de los medios de comunicación que están presentes y compañeras. Nos encontramos aquí la directiva del Consejo Nacional Electoral, cinco rectores principales designados el día de ayer por nuestra Asamblea Nacional. La rectora Tania de Amelio, el rector Enrique Márquez, el rector Roberto Picón y el rector Alexis Corredor. Y quien les habla, Pedro Calcedilla, rector también del CNE. Voy a transmitir el resultado de la sesión de instalación que acaba de ocurrir de este Consejo Nacional Electoral. Voy a permitirme leer para garantizar la comunicación directa del espíritu de esa reunión y de las decisiones pautadas y establecidas hoy, acordadas hoy por este Consejo. Una reunión, un acto de instalación que está pautado como tal en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro ordenamiento legal. Y cumpliendo con esos preceptos, hemos hecho entonces, hacemos esta declaración para informarle al país de esta importante actividad. Tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico en el día de hoy, y luego de haber sido designados por la Asamblea Nacional, acabamos de realizar la sesión de instalación del Consejo Nacional Electoral, en la que decidimos la asignación de nuestras responsabilidades. Como ustedes saben, y es bueno enfatizarlo, somos el resultado de un acuerdo. Este cuerpo del directivo que hoy se instala es el resultado de un acuerdo nacional, histórico, de las fuerzas sociales y políticas del país, para reencauzar a Venezuela hacia una estabilidad política en estricto apego a la dinámica que impone la democracia participativa y protagónica que nos hemos dado como proyecto nacional y que tiene a la vía electoral, por supuesto, como una de sus principales herramientas para integrar, conformar las instituciones del Estado venezolano. Este acuerdo, construido en el Poder Legislativo, que abrió las puertas a diversas expresiones de la sociedad venezolana para cumplir con el mecanismo constitucional que permitió la selección de estos 15 venezolanos y venezolanas, que hoy iniciamos nuestro trabajo, es una muestra de esa voluntad política. Nosotros, hoy estamos con nuestra presencia aquí, estamos reiterando ese compromiso y lo llevaremos adelante como autoridades que ahora somos del Poder Electoral. Muchas son las tareas que iniciaremos a partir de hoy, diversos y diferentes somos los que aquí estamos, escucharemos todas las propuestas, confrontaremos nuestras ideas y tomaremos nuestras decisiones sujetos firmemente a nuestras leyes sin despegar nuestros oídos de la dinámica y el sentir político del país y sacando el mejor provecho de la dilatada experiencia de esta institución electoral conformada por hombres y mujeres quienes han mostrado con creces su compromiso democrático. Con este espíritu iniciamos las tareas diversas, desafíos diversos que tiene esta institución y en particular la organización de las elecciones previstas constitucionalmente para este año. por lo que aspiramos a que en breve podamos ir adelantando anuncios en este sentido. Esta sesión de instalación, esta reunión primera, ha tomado unas decisiones que quiero anunciar precisas y puntualmente, precisas y puntualmente. En esta primera sesión hemos aprobado la designación del rector Pedro Enrique Calzadilla Pérez, quien les habla como presidente del ente electoral. El rector Enrique Márquez se encuentra a mi derecha como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Luego, nuestra, esta reunión y apegados a lo que manda la ley, hemos procedido a designar los miembros que integran, que integrarán los órganos subordinados de este ente. Por la Junta Nacional Electoral, hemos designado a la rectora Tania D'Amelio, que se encuentra a mi izquierda, como presidenta de este ente, de este órgano. Al rector Roberto Picón, que se encuentra a mano izquierda aquí, en el extremo izquierdo aquí de la mesa, y al compañero rector suplente incorporado Carlos Quintero. Son los tres rectores que integrarán esta Junta Nacional Electoral. Por otra parte, y continuando con las decisiones de esta reunión, se designaron los miembros que integrarán la Comisión de Registro Civil y Electoral. Y esa comisión estará presidida por el rector Alexis Corredor, aquí, ubicado a la derecha, a mi derecha. Estará también integrada por la rectora Tania D'Amelio, y por el rector incorporado, el rector suplente incorporado, Conrado Pérez, que se encuentra aquí acompañándolo. La comisión también designamos la comisión de participación política y financiamiento, que va a estar presidida por el rector y vicepresidente del ente, Enrique Márquez, por mi persona, Pedro Calzadilla, y por el rector incorporado, Leonel Parica. Estos son los acuerdos a los que hemos alcanzado hoy, quería además anunciar que el día de mañana van a estarse instalando y realizando su primera reunión los tres órganos subordinados a lo largo de la mañana del día de mañana. Ya a partir de mañana iremos generando nuevas informaciones e iremos transmitiendo a ustedes. Esta era la información que queríamos proporcionar y a través de ustedes llegar al país este mensaje de aliento, de optimismo, de confianza y de fortalecimiento de nuestra institucionalidad, de nuestro orden democrático, de nuestro orden constitucional. Muchísimas gracias a todos y a todas y gracias por habernos acompañado.